Suelto Dufo Perdiando mi voz Suelto Dufo Tu cardean manevo Suelto Dufo Tu deana me entra yo Car deana me entra yo Car deana me entra yo Le duc malos n'ai zor pi man Su duco mu rode Su duco mu rode Car deana me entra yo Gero ti Shea va mu le Gero tii Hallina Ra Le duc malos n'ai zor pi man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!